Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo estoy muy contenta de poderles informar sobre el reporte del tiempo en el condado de San Diego. Y bueno, a lo largo de esta jornada podemos esperar que al norte las temperaturas prevalezcan similares de 72 grados Fahrenheit, Julian un poco más fresco, 61, Alpine 75 y al sur San Diego, Chulavista y Tijuana estarán entre 74, 75 y 79. A lo largo de esta jornada las temperaturas de esta noche podemos esperar que en los desiertos esté a 44 grados Fahrenheit, estará mayormente despejado en todo el condado de San Diego, sin embargo en la costa estará un poco más cálido a 52 grados. Y bueno, las temperaturas para mañana estarán entre los 72 grados y 75 en los desiertos, sin embargo en los valles estará un poco más cálido a 80 grados, montaña es un poco más fresco, 61, pero podemos esperar un día bastante soleado. El martes será una temperatura promedio de 64, sin embargo la máxima será de 68, mínima por la noche 60 y en la mañana 54. El amanecer lo podemos ver a las 6.27 de la mañana, un poco de humedad a 18% y el atardecer lo veremos a las 4.43. Y bueno, habrá un poco de nubosidad esta semana, para el viernes y sábado podemos esperar una ligera probabilidad de lluvias, las temperaturas estarán un poco frescas entre los 50 grados altas, para mañana martes 71 grados Fahrenheit y el miércoles estará un día mayormente soleado. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que tenga un bonito día, no olvides sintonizarnos mañana, continuamos con más información. Este segmento fue traído a ti por MyPoint Credit Union. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.